La nueva sección de cocina 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 Y tenemos nuestra agua aquí Seguimos entonces Virtiendo el agua Poco a poco Hasta que nuestra mezcla Vaya quedando homogénea ¿Homo qué? Homogénea O sea, toda parejita ¿Qué nunca hice a la escuela? No, pero pensé que era parecido al homosexual No Que sacó lo vino el día de hoy En dado caso que le sobre agua Pueden ponerle un poco más de harina Para que ésta absorba el exceso de agua Poco a poco le vamos agregando harina Como ven Se empieza a secar Todavía nos va a faltar Por último agregarle El aceite Nada más se tiene que quedar de esta manera Que no se pegue Va a quedar un bollo Algo así Mira que bollote ¿Quieren ver el bollote? Vamos a ponerle dos cucharadas de aceite vegetal ¿Qué nombre? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le pondremos al bollote? No lo sé ¿Qué nombre? Voten porque un hombre les gustaría ponerle al bollo A mí me voy a llamar a Ampan ¿Ampan? Sí Bueno Ampan sugiere Seguimos amasando Es muy probable que de pronto empiece a emanar un olor medio extraño de la masa De la levadura Normal Es la levadura que empieza Como se dice en pastelería A levar O sea A levantar Bueno pues ya tenemos aquí Nuestro bulto Recuerde que no hay que amasarla mucho Porque se va a desarrollar el famoso gluten Que no queremos que es Exacto ¿Gluten o glúteo? Glúteo Aquí Aunque esto parezca un glúteo ¿Y si lo hacemos dos? ¿Para que ya parezca glúteo? No Esta es mi sección Ok Saludos a René Muy bien Vamos a hacer un bollito Y lo vamos a dejar descansar Para que se haga más grande Así que volvemos un reto más Ok Para cortar